¡Suscríbete! Se matan, se matan los zombies. Bien, bien, bien. ¡Qué tardes, sí! Alien, alguien está sangrando, ¿no? No, pero de beber tiene alguien, tío. Sí, yo tengo, yo tengo. ¿Nos falta una o no? Déjame un grande, porque... A ver, quien quita algo de comer o bebé, que no nos coja la mochila. Cuidado, pero ahora no, que viene un zombie detrás. A ver, escucha, estamos a 400 metros de A2. Probablemente hay un campero del otro lado. O aquí. O en este lado. O en este lado. Eso significa aquí. A2 es a donde estamos yendo todos, ¿no? A2 es esa base de ahí abajo. Spencer, voy a decir tío por la bebida, ¿eh? Vale, ahí, cógela. Ahí, chavales. A2 es a donde estamos yendo todos, ¿no? A2 es ahí abajo. Vale, gracias, tío. Vale, sin problema. Y hay zombies allí adelante, por lo tanto... Sí, hay dos tíos allí, ¿eh? Hay dos tíos allí, en la montaña de enfrente. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde les ves? En la montaña de enfrente. Sí. Yo no veo nada. Pues la... Ya, ya, ya. Hay dos, hay dos. Hay zombies allí también. Tumba. Gasto tumba. Pues yo lo veo en un pijo, ¿eh? Hay mucha niebla, tío. Yo tampoco. Medidme la distancia hacia la... A... Al enfrente, please. Mídela con el... Con el leslar, ¿cómo se llama? Con la ruleta. Creo que son 800 metros, tío. Pues todo tuyo. Yo estoy a 1000 metros de llegar. Estoy haciendo el amaguito este. Lo que... Lo sabía que iba a haber un camper allí, tío. Es que ellos están hablando que quieren guerra, que quieren tomar el A2. Unos están abajo en A2 y otros, ¿no? ¿Dónde está el pavo, tío? Lo perdí. Cuidado con la montaña de frente, ¿eh? Fijaos en los pinos. Los que tengáis prismáticos. Yo puedo dar prismáticos por... Por los que ven falta. Yo... Yo lo tengo. Veo zombies correr. Tú tienes mira. Los que tienen mira veo zombies correr. Pero, tíis, es que da igual. Sí que no veo nada. ¿Dónde están corriendo? Abajo en la base. Vale, veo la base de la montaña. Te fijas ahí en tres zombies. Veo uno desconocido. Noxo se llama. ¿Dónde? 600 metros en la base. Es que apenas lo veo. Me sale hitbox. 570. ¿600 metros? Sí. ¿Dónde estás tú, Andre? Mmm... 44, 71... Es que no sé. Somos muchos. A ver, ¿dónde estás tú? Estoy aquí en un pinón. Aquí abajo. Yo también. Vale, estoy a 800 metros de... Eso. Es que no veo la base, tío. Es que no veo la base, tío. Y veo... Hay mucha niebla, tío. No veo nada. ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Tío, eres con FN. Tenemos que bajar pero ya, macho. A ver, Andre, me voy a topino, ¿vale? Desconocido, sí, LSB. Uy... Voy para allá. A ver. Es que lo veo. Lo puedo enganchar ahora, tío. Lo veo, lo veo. ¿Dónde está? Cuando me traigo ahora no puedo. O sea... ¿Por qué está ahí abajo? Me está yendo hacia el búnker. ¿Hacia el búnker? ¿Lo veis? ¿Cuántos metros decís? 600. 600 metros. Ya que sé yo. Es que no le veo al colega. ¿Quién está abajo? Está dentro de la base. Sí. No veo nada, tío. Ya no está, yo no lo veo. A ver, eh... Vamos bajando poco a poco. No veo absolutamente nada. Pues vamos. Cero. Mira, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. Están... Están abajo en el búnker. Campeando. Tengo granadas. ¿Viste? Les tiré una ahí abajo. Adelante. Vamos a la montaña al frente. Estamos bajando ya. Si puedes... Si puedes bajar sobre la montaña... Aquí está en otro lado. No hay conocimiento. Voy a ir al caminito. Voy a ir al caminito. Estoy de derecho. Ah, vale. Creo que te veo. Me pones sangre. ¿Qué? Me pones sangre. Túmbate. ¿Cuánto tienes? Porque yo tampoco es que vaya bien. Vale, vale. Te veo. Yo es que no, no oigo directamente. Estamos justo adelante. Ahora voy. Vente así, enfrente. Lo que lo tiene es rojo. Rojo, sí. Vale, voy. Tranquilo. bajos baja aquí baja aquí vea un zombi en la ladera de esa montaña lo veis? lo ves Ani? yo no lo voy a dar a ver si pero corre rápido a ver te apuse voy a ponerte esta mierda rápido es la buena que queda eh pero, pero nega, pero sube y yo le explico eso Andrey seguro, seguro, tío que me está dando si yo también le veo pero es que la cosa es... si sube nos delata tío pero bueno ¿dónde? 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 ¿dónde está subo? vale, eh, vete subiendo pero ahí ese tío de ahí abajo ¿quién es Niga? Niga, 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 mostrar el drogas haber visto un tío justamente a la derecha bueno, a la izquierda o, oíste Astor ¿qué? hay un tío en la entrada de la base parece, me sale, me sale in-boxing ¿la entrada? si ves ese edificio de dos de dos pisos como una caseta de vigilancia el edificio de dos pisos, no, no hay ninguno que sea como una caseta el único edificio de dos pisos que hay es el de las cristaleras estoy viendo a un desconocido a 524 metros al Tony eso es que también lo veo ¿dónde, Andrey? me dices una caseta de vigilancia ¿no hay ninguna caseta de vigilancia de dos pisos? sí, que es la caseta de vigilancia, blanca, mira, blanca, de color, nunca, nunca blanca, esa, joder, a la entrada, a la entrada de la carroa, esa es la otra entrada, ¿cuántos metros son? 524 bueno, sí 500 metros, no le veo, ¿qué está adentro? supongo, pero bueno Niga, ¿dónde estás? del bosque a ver, eh, eh, ¿qué? vete subiendo entre los pinos para que no te vean yo, yo estoy por que el lío vaya aumentando algo así a mí no me sale, a mí no me sale nada allí, ¿eh? es que me sale solo cuando miro, me estás tusciendo, ¿eh? bueno ¿seguro que os veo? ¿eh? creo que os veo vale, vale, sube, sube sí, 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 tío no veo a nadie en esa torre, ¿eh? estoy bajando a tiempo, estoy al lado tuyo vale, vete bajando y vuelvo a mirar la torre y bajo yo vale, necesito alguien más que lo que conmigo ¿quién está subiendo? ¿quién está subiendo? eh, ¿quién está abajo del todo? soy yo Niga está viniendo y estamos luego Wizzu y yo aquí en la estoy corriendo por ahí, tío ¿quién es? soy Tempus, soy Tempus, ¡no me dispare! vale, bajo vale, bajo a ver si puedo neutralizar el de la caseta si le veo, que no le veo la cosa es la, la tierra del otro lado, me preocupo más y sigue estando ahí, ¿no? a mí me sigue saliendo a mí no me sale desconocido nada allí no, a mí tampoco, estoy a la derecha donde los pinos, ¿eh? ¿eh? ¿qué coño? hay cincuenta Niga, ¿qué te ha pasado? hay cincuenta, hay cincuenta ¿qué le han disparado? meteros, meteros ahora me conecto un segundo a los árboles, ¿no? estoy a la derecha del todo, ¿eh? donde los árboles no estoy durante un rato, ¿vale? ¿dónde estáis? ¿en los árboles? en la, en la, en el link de de abajo, de la derecha, los árboles serían unas cincuenta sí, esas son las cincuenta, escuche el tío vale, yo tengo a Deddy y Tempus os tengo delante, vale, vale Andrey, estoy detrás de ti en el pino, ¿vale? no, 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 esto de las marcas es una mierda, tío ¿dónde estaría? bueno, me voy a tomar los que tengo, a ver si soy yo ¿qué ha pasado? me he visto un medio segundo y... es un AC-50, tío ya me los tomes, ¿y alguien más tosó no era yo? tuviste el tiro, seguro Andrey, yo no hay nada yo voy, yo voy y tiro desde las cincuas a ver, ¿dónde suponéis que está? abrime el mapa y decirme una coordenada, que a lo mejor pude ir bordeando por detrás y a ver si lo pido mira, escúchame, escúchame, a ver, puede estar con cincuenta, cincuenta y siete, cincuenta y uno, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, por ahí o más arriba o sea, todo el link de ya de la nieve, ¿no? eso es a ver, los que tenéis miedo a tener los ojos puestos en el monto a ver, es que yo no saliré de aquí, detrás del árbol, ¿dónde estás tú, Andrey? mira, veo el tempus bajar, yo estoy en la misma posición donde antes, tío ¿me oyes a mí arrastrarme, no? sí, atrás mía, bastante lejos ¿bastante lejos? si me pone trece metros igual las marcas a veces quedan pegadas, ¿no? vale, veo otro correr veinticinco metros, tempus trece eh, tiros con la doble cañón Andrey, no, no te localizo, tío, y no sé dónde estás, te lo juro veo correr a la izquierda dos a ver, survivor bandit, ¿qué será este, tío? vale, aquí, aquí estás, vale ¿dónde estáis, yo todavía? ¿a qué vuelves a hacer un sitio seguro para actualizar el francotirador, tío? yo estoy en la puerta tempus va avanzando hacia abajo ¿cuántos metros habrá hacia allí, tío? ¿desde dónde se la ponía enfrente? sí, ¿desde dónde estamos? pues cuéntame, cuéntame, cuéntame los metros 600 o 700, mira, a ver el sonido ha sido como a 500 metros, o 600, por ahí la cosa es que puede estar en ese pinar a 500 metros a mirar mírame, mírame los metros que hay hasta ahí dirección 30 en la brújula es que en la brújula no se vean casi las marcas a ver 20, 40, vale casi, casi no puede estar en ese pilar, creo puede hacer zoom allí no veo a nadie puede estar detrás de cualquier puto pino, chaval yo puedo marcar, yo si lo veo con trazadoras, voy marcando y tú ya que te las apañas en tu pino, creo yo estoy bajando despacito ¿dónde? por la derecha, ¿de dónde estaba? no sé, a lo mejor 40 metros más abajo ¿qué coño es eso de ahí? ¿Andrey? ¿qué? ah, es que no sé si es el árbol, tío las texturas que me acabo de una hora pasada no, sí, sí son las texturas, va vale, en ese pinar no veo nada, Andrey, tío sí, cualquier pinar puede estar estoy al lado de allá estoy al lado de allá está al lado vuestra, eh, no os asustéis vale, escúchame Astor a ver, ¿qué te digo? si estás con ese 50, pon aumento máximo y dale a la ruleta para saber cuál es la distancia de visión máximo puedes tener para saber dónde está el sniper, hipotéticamente os voy a dar a ver, aumento máximo sí, aumento máximo y... 586, ah, vale, se puede medir la distancia así, no sabe, vale, 600 metros, 700, veo hasta casi 700 metros os voy a dar mis coordenadas, vale, por si acaso muriéis o algo vale, vale estoy ahora mismo en 4762 vale, justo enfrente de nuestro tenía que haber ido otro con tempos nos dispara, o sea, justo detrás de esos pinos tirando por el norte, él está mirándote desde ahí pero entonces está en nuestra montaña, tío ah, no, 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 porque no vimos el disparo yo sí que escuché, yo sí que escuché el tiro, por eso digo pero lo escuchaste desde muy lejos, Odozer ¿qué? lo escuchaste desde muy lejos, Odozer si, el típico tiro cuando estás en electro y escuchas gente disparando en doble, pues esto vale, pues mataría a alguien más cercano, tío, a tempos o así, a quien estaba más arriba vale, veo a uno de blanco, date yo estoy tumbado aquí, eh vale, vale, vale ya, yo también ya veo los pinos estoy bajando, va es que lo bueno es que él sabe dónde estamos nosotros, pero nosotros no sabemos dónde está él ¿quién está? ¿quién está bajando en la base? yo, 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 seré yo no, 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 de otro lado, de otro lado puedes parar King David, King David 46 a ver, pues hacer lo que hemos dicho o sea, o sea, si vuelves a mover ¿tienes 50? ¿tienes 50? no, 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 llevo una, llevo una Kukarov 400 metros ¿dónde está? ¿algo lo sé yo? bueno, yo estoy subiendo en mente no, 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 no quita, quita de aquí, André el link pone King David veo el cadáver de este no, más a la derecha donde estoy mirando yo, más tú corren los cambios a la derecha Andrés, que si te estás tú y no puedes parar yo, tío voy a tomar voy a tomar voy a tomar me entró justo por esa entrada por la entrada de esta de tiros King David murió lo mató este que estáis viendo, que habéis visto, murió ya eres el bajo al búnker el King David este la cosa es donde está el camper de las 5 yo estoy en un helicóptero caído pues hay 200 vale, entonces ellos tienen una M-40, como ellos han dicho y están abajo en el búnker campeón André, ¿hasta cuánto llega esta M? 800 metros ¿800? sí, la marca del medio son 200 metros la siguiente 300, 400 sea así consecutivamente vamos, que tienes un ariflazo, cabrón otro tiro con M-240 están bajando los zombies al búnker sí bueno, chaval, vaya de traca de zombies que hay abajo vale, Wizz, te tengo delante mí delante mí eh, yo tengo un Guili al lado con M-16 que es Spence que se halla, se halla, se halla se halla no, Wizz, se lo tengo yo aquí sí Guili armó a los otros dos creo, eh Astur y el otro yo tengo otro tras en esto os voy a volver a dar coordenadas para que sepáis donde estoy, ¿vale? sí, ahora viene ahora viene todo aquí, ¿no? el contenido salta más 047 061 espera, espera, espera espera, espera ahí ya voy ¿qué? Spencer, déjame por favor esto callar un momento que no sé si vi una marca por ahí oye, voy directo a la torre roja esta, a la antena esta vale luego de ahí bajas a mí no me ha matado ya porque no, a mí no me ha matado ya porque no estoy viendo a un tío, a un tío correr ¿dónde? en la base lo veo yo también te cojo la comida, ¿vale? a mí, a mí se me ha escapado mejor en estos minutos dos minutos a ver, una pregunta, si vemos a alguien y seguramente no es nuestro ¿disparamos? sí vale si está en la base si está cerca a ver si está en la base o en la montañeda que no estamos nosotros si está lógicamente ya vale vale, no sé si me subirá por donde estoy yo, ¿eh? este el francotirador este no nos ha matado ya porque no quiso, tío no me jodas mira, donde estoy ahora, tío tengo yo ángulo a todo, a toda la montaña tengo yo ángulo a toda la puta montaña, tío, y no me ve a ver, tío, yo creo que está más a la derecha hombre, 170 metros, me lo está marcando por donde estoy yo, ¿eh? no, no te muevas, vete, quita ahí, Dennis pero es que no sé dónde estás tú, temple, es la movida a ver, os vuelvo a dar las coordenadas, por si acaso sí solamente para que lo sepáis, ¿eh? aunque sea eh, 0,47, 0,61 entre... llegando a 0,48, 0,61 0,47, ¿cómo? 0,47, 0,61 vale, pegado, de esa cuadrícula, abajo a la derecha, pegado en esa esquina vale ahora la cuestión que alguien nos vigile en los dos seis pero si no has llegado a la otra montaña todavía no, 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 aquí estoy al piedra base casi, prácticamente a 200 metros sí, por ahí es que estoy bajando muy despacio, tío, no me apetece seguir corriendo por ahí no, haces bien, haces bien es que está un clan abajo y luego está el otro y nosotros en medio, como siempre no, de toda la vida, vamos voy a pegar tiros, ¿vale? adelante ¿ya veis? no vale, estoy pegadito ya al muro, ¿eh? pues... te sigue saliendo la marca ¿qué marca? ¿la del pavo? no, no, no ¿cuánto tiró hace 50? eh... ¿sí? Astor una pregunta calla ¿dónde viste el tiro de las 50? yo no oí nada 20 en brújula desde la montaña, vamos ¿desde la montaña de enfrente o desde la nuestra? no tengo ni idea pero es lo que te dije yo a nosotros nos tapamos los árboles por eso él no puede vernos es que ¿hacéis caso o no me hacéis caso? ¿qué decías? nada, nada, que me hicieses un barrido ¿tú te das cuenta? eh... espera, que es que me estoy controlando un zombi que se me acercó mucho, tío ¿tú te das cuenta dónde está? a la izquierda yo solo tengo ángulo yo solo tengo ángulo de 40 eh... de 40 en la brújula no me pidas más ángulo de 40 porque no te lo puedo dar no tengo brújula, tío pues tiene que ser 20, amigo tiene que ser 20 pero aquí han disparado el de las 50 no tengo ni idea de verlo, pego un tiro es que yo no lo escuché, tío ¿ni yo? yo sí escuché pero no murió, no murió tengo que coger el teléfono eh... desconecto un momento, ¿vale? venga, joderte ¿qué ha pasado? si tuviéramos una brújula como la del ACSB ya mejor no joder, ya te digo vale, aparezco nadando puta madre joder, yo también vale, déjame comer que estoy... famélico Spencer, te... cogí la comida, ¿vale? a ver, a ver hago otro tiro con ese 50 no lo oí 0...048 o 061, ¿vale? sí, 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 sí ¿dónde? lo oíste tú el teléfono es que apenas oigo por lo de la sangre, tío voy a pegar un tiro pero... pero si yo no oigo nada están corriendo los zombies a la izquierda de la base están corriendo hacia arriba a la colina sí, desde ahí disparó el... este es el baje o sea, el del drogas ¿dónde? el de los tiros dos tiros, he pegado vale, vale, encima del edificio hay un tío que edificio eh... a la izquierda de toda la base mete un tiro ahí a ver, es que solo le veo la cabeza, tío ¿disparo yo con él la KM? no, espérate solo le veo la cabeza de momento ahora ya la veo entera veo un tal survivor Tony vale, venga, muerto puta madre, venga no, no es él es el... ¿quién salió entrando al... al búnker? alguien entró corriendo alguien entró corriendo al búnker tres siguientes jornadas Tempus, ¿tuviste el disparo de las 50 del otro lado? no, pero el tuyo sí, eh eh... escúchame, va baje cero podrá ser que estén en sur vale, 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 veo otro tío ahí abajo eh... Noxo ¿dónde? no, no, tú no lo tienes ángulo, tío y yo ahora tampoco ¿dónde está más o menos? está... como... 50 o 60 metros más a la derecha pegado al muro de abajo oye, eso de la área ah, vale, vale ¿dónde estás? a ver, baje baje, baje escúchame, escúchame baja hasta Brains Cry by Stadium 47, 64 vale ese tío... ni... eres... ese tío lleva un... llevo un M24, Andrey, creo, eh no te mate no me jodas parece, parece, eh yo quiero creo que sí, creo que sí, es, eh sí, sí, es un M24 sí, es un Warp es un Warp es un Warp con un M24 ¡Ah, no puedo! zombies corriendo aquí abajo de mí vale, vale, vale también cubra las 6 el que estaba al lado mío antes, ¿dónde estás? vale, veo al Noxo este, eh a ver, estoy detrás vuestro vale, aquí estoy venga Tempus, elimínalo, no dispares hasta que tengas el tiro fijo, vale espera, os voy a dar mis coordenadas por si acaso, vale otra vez eh, 0,49, 0,61 ahí tienes que moverme no, perdón 0,48, 0,61 ¿me veis? vale baje, tienes que acercarte a 0,49, 0,62 pero no entres a la base es que el de las... te me cuenta dónde estará, tío si escucho mi tiro 0,49, 0,62 no sé si si escucho mi tiro porque soy el único que escucha todo, tío no lo sé, tío no lo sé, tío ¿tienes lo del Audion 128? si tú que sigues al Audion, en la otra parte del pino si si te veo pues es porque yo no escucho nada, entonces eso es que está de tu lado no, lo escucho en mi casco izquierdo, o sea, dónde estás tú a ver, el de DMR también lo he escuchado, eh si, es que ha salgado como una DMR, o sea, eran dos tiros, pum pum semi-automático y luego más, eh ya, ya bueno aquí hay un sniper, así que no queremos si vale, pues yo cuando trigo, que voy por la entrada del carbón vale, estoy pegado al mirar, vale vale, espérate, espérate el drogas vale y el DMR era del otro plan, eh hostia, vi un ua, un ua enfrente en la montaña espera tiros, ¿no? creo que movimiento un gili blanco en escombros, 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 gili blanco 417 metros en la... es carbón si, carbón un poco mas a la derecha, en la entrada no le veo, eh en esa parte no la veo yo, de la base a ver, a ver A vale, le veo le veo mira, Andrey, yo de la base solo veo hasta... a ver, escucha, 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 en la entrada, en la entrada veo la entrada, la entrada Norte, tío, no la Sur Andrey, le disparo yo ¿quieres probar? no sé es que veo la entrada Norte, no la Sur, tío No es la entrada sur, es la entrada del oeste, o sea, la templada del carbón, pero tira un poco más a la derecha Vale, ha salido, ha salido de la base ¿Hacia dónde, tío? Está detrás de los pinos Puedo intentar, tío, no sé No veo a nadie allí ¿No podéis hablaros con la derecha? Buah, está detrás del muro Es que ni no veo donde el carbón, me dice sangre Está justo detrás del muro O sea, donde el carbón no ve a nadie con guili blanco, tío Es que no ve a nadie, acaba de pasar uno Sí, lo veo, lo veo, lo veo No lo veo yo, tío Joder, esto va a entrar ahora, va a entrar ahora en la base El carbón Sí, el carbón, mira, mira, se está moviendo El carbón donde están dos zombies delante de una torre parada Mira, mira, lo veo Lo veo, lo intento, tío, André Le veo, 450 metros Le veo, 450 metros Quieto, no hay para más Ya, ya, ya Bato el fuego ¿Esos tiros? Son míos Vale, vale Joder, tío, no tenías que haberle disparado, joder Ya, le tenía tiros al puto rato Le he dicho disparar Hostia, puto conejo, tío, qué susto A ver, estoy a 13 metros de punto, como habéis dicho, André Vale, le uneré con esto Dale las coordenadas del tío, que sepamos si caí, André ¿Viste qué arma llevaba? Shhh, parece una AKM Sí, algo así Eh, que llega un coche, tío Que llega una furgoneta, una pick-up, tío Estoy recibiendo ¿Te llega un coche a la base? Sí, tío, acaba de entrar Vale, mierda, joder Es que, eh, sepa ¿Quién me mandará a hacerle caso, güey? A ver, a ver, tío Lo veo que puedo fundir Lo puedo fundir Espérate Espérate Waiting Waiting for chate to create Cadena roja Venga, cómeme los huevos Cargando Tu complete Vale, estoy André, ¿dónde está el coche? No lo veo El coche está detrás en el carbón Pero creo que he visto movimiento Eh, hay un tío que corre hacia el edificio Que es donde mató Astura antes al otro Eh, sale por la izquierda Un banditemre otra vez Es el que mata hasta allá arriba, ¿eh, Astur? Sí, viene por su cadena Pues se va a llevar otro Pero es que tengo una cadena roja de mierda Está dando una vuelta muy larga para eso, eh Yo creo que nos va a buscar Que venga Que dice Where is the guy in the mountain? Le hace el chat ¿Lo viste? Sí Claro, claro No, no, está clarísimo Sí, sí ¿Dónde será? Eso somos nosotros, tío André, en el carbón no hay nadie, tío No hay ningún correo Espera, espero que estando a ver Mira, veo al bandit Veo al bandit Veo, le veo la cabeza, tío Cuatrocientos metros Puede disparar Vale Cuatrocientos metros Vamos, hijo de puta Vamos, hijo de puta Detrás Rebota la bala en el suelo, André Pues sube un poco, o sea No, es que está bugueado, tío Está bugueado Avánzate un poco Bueno, pues se propongo Cambiar de posición, ¿no? Sí, porque Sí, yo también ¿Y el M-Res te sigue aquí? No lo veo en la fiesta Claro, André, ya estoy, ¿vale? Vuelvo a la posición He perdido mucha sangre, tío Nooo, tengo a tope El tío sigue ahí, mírale, mírale Estoy viendo la cabeza Otra vez Hijo de la gran puta Asómala, asómala otra vez Si tienes pelotas Payaso ¿Dónde está el coche, tío? Pues yo no veo que el Lerner esté conectado, ¿eh? Cogería el M-24 Escucha, cogería el M-24 No, tiene que estar arriba, ¿eh? No está corriendo hasta... Se ha metido al búnker Tarde Ya está No, André Y yo te digo que veo a uno Donde el sitio Donde maté a aquel pau Yo veo un maldito meterse en el puto búnker En el puto búnker, me llevo a andar, tío Y estoy tosiendo Y es el lugar Ya no estáis en el M-24, ¿eh? Ya no tiene un M-24 el cadáver Creo que ha cogido su arma O sea, que cuidado Que podemos tener otro sniper Estoy dentro de la base, ¿eh, Wizard? Pues está, cuidado Ha salido otra vez Ha salido otra vez ¿Dónde está? Está corriendo Del búnker Mira, ahí llevo unas 50, creo ¿Dónde está? Es que no tengo ángulo ¿A dónde ha ido? Se va al norte Vale, le veo, le veo, le veo No se le va al norte De siempre Le veo, le veo, le veo, le veo Le veo Bueno, esto sí 200 metros Se metería dentro del edificio Hostia, André Esos edificios ¿Ves los cristales transparentes, tío? ¿O los ves opacos? Sí A veces, tío Yo los veo opacos Y solo cuando hago zoom Los veo transparentes Por lo tanto, eso Ten mucho cuidado, André Mírale, mírale, mírale Los cadáveres del otro Se han reunido en el tejado Está en el tejado, ¿vale? Vale, pues estoy pegado a ese edificio Mátalo si puedes, anda ¿Fuego de supresión? No Tranqui Ah, veo el tío Mira, está ahí, está ahí Está ahí Pégale tiro, pégale tiro Le veo Que está detrás Que no puedo, André Estate quieto Yo lo tenía en tiro Vale, yo sí Yo le tengo a tiro también Sí Hay dos, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, sí Hay dos Si podéis, cargaroslos desde ese lado ¿Vale? Vale Tempus, flanquea por la derecha del Abbas Por el este Estoy por la izquierda del todo Según miráis vosotros Vale, le veo Le veo el melón otra vez Uy, casi, Denis Casi, casi Vale, pues Están en el tejado O sea, los podéis matar De una manera que, que vamos Les podéis matar hasta meándoles encima ¿Dónde mataste todo el otro, Astro? Sí Encima de ese edificio Ese fue el que está ahí arriba Que está en braille Sí ¡Fuera! ¡Fuera de aquí ya! ¡Fuera! Hostia, tierra por... Vale, veo uno, veo uno en el tejado Vale, vale Pues si queréis Si queréis disparar No disparéis, joder ¿No véis que dispara cuando disparáis? Se agachan y me quitáis a mí el tiro Para atrasar A ver, puedo intentar subir al edificio, eh Mira, le vuelvo a ver la cabeza otra vez Es que, Andrei, me cago en la puta No dispares hasta aquí Mira, mira, es que... Yo creo que están haciendo de... Carne de cañón De cebo Eso es Va, para que disparéis Voy a ver si puedo entrar al edificio por detrás Y pillarlos, ¿vale? Venga Por cierto, ¿dónde habéis visto el guazo? El guazo está en la... ¿Por qué el tío tiene la cabeza asomada? Me cago en la puta El sniper ¿Qué coño se está tocando los cojones ya? Es que no nos puede ver desde ahí También le veo yo la cabeza Pero, o sea, darle un tiro desde ahí es casi imposible Joder, macho ¿Te disparo yo y a qué le mato? Porque yo no veo a nadie Pues es que tú tienes más ángulo Y yo no le veo la cabeza asomada Está en el tejado, ¿no? A ver, estoy dentro, ¿vale? Baje, te digo ahora Tejado, a ver 49 El edificio es el menos gris En ese edificio está ¿Dónde has turmado antes al otro? A ver, o el sniper cambia de posición y le mata O le empiezo a disparar yo O tenéis otra O Dennis Mira, se ha vuelto a... Sí, se ha vuelto a bajar Vale, ¿se ha movido alguien en el tejado? Sí, 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 sí Ahí hay uno con sniper Ahí hay dos Vale, vale No lo veo Andrei, me cambias de posición Por si acaso Va, mirad atrás ¿Eh? Vale, vale Voy a intentar, a ver A ver si le pillo Y es que yo si me voy más a lo que le voy a montar Le veo Se le ha montado Estoy subiendo, ¿eh? Le veo, le veo Le veo la cabeza otra vez Vale, se ha vuelto a agachar Le veo Le tengo al tiro Lo único no sé cómo dispararé Hay otro, hay otro ¿Voy a salir? Le estoy viendo Hay uno dentro Que es Tempus Vale, le has dado Le has dado Le has dado, le has dado Vale, vale, vale Uno menos Según salgo a la derecha o a la izquierda Según salgo a la derecha o a la izquierda Según sales a tu izquierda Está el pavo, ¿vale? Ha muerto, ha muerto Ha muerto, sí El bandit Está detrás, Tempus Está detrás Vale, quédate ahí ¿Qué haces? Está muerto, está muerto ¡No dispares a ese que es Tempus! ¡Vale! Lo estoy diciendo, tío Estoy viendo a Nixon ¿Me lo cargo? Nixon, estoy viendo Sí, sí, sí Mátalo ¡Suscríbete a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.